Cada vez que alguien va a hacer una edificación, sabe, sabe antes de hacer la zapata, qué es lo que va a edificar. Nadie comienza a edificar sin sentido. Cada vez que se hacen planos, se invierte en un terreno, se hace el inicio de una edificación, es porque ya hay algo terminado internamente, que entonces le toca ser revelado físicamente. Igual pasa con nosotros. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 10, que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros andemos en esas obras. Fíjese qué interesante, dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras, Dios las preparó antes. Oiga lo que dice la Biblia. Las buenas obras que yo tengo que llevar a cabo, Dios ya la tenía señalada antes de yo nacer. Hay cosas que Dios me va a respaldar haciéndolas, porque están dentro del propósito de Dios para que yo las haga. Es por esto que hasta que nosotros no nos conectamos con nuestra fuente, que es Dios, nos sentimos vacíos. Y por más cosas que hacemos, sentimos como que la vida no tiene sentido, porque tiene sentido solo cuando nosotros comenzamos a hacer aquello para lo cual Dios nos hizo nacer. Entonces, el Señor tuvo varios hombres y mujeres en los tiempos bíblicos dignos de imitar. Y entre estos está el apóstol Pablo, acerca del cual la palabra dice que el Señor lo llamó con un ministerio muy definido. Diga conmigo, definido. Un ministerio definido. Y esa definición de ese ministerio constaba de que Pablo iba a ser apóstol, oiga esto, apóstol a los gentiles. A los gentiles, dice la palabra. ¿Qué significa esto? Que Pablo tenía una autoridad dada por Dios para predicar y ver el respaldo de Dios en los gentiles. Entonces, el término gentil se aplica a todo el que no es judío. Todo el que no es judío es considerado gentil, según la palabra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entre esos gentiles, de los cuales el Señor le había asignado a Pablo, estaban los romanos. ¿Por qué estaban los romanos? Porque no eran judíos. Y si no eran judíos, ¿eran qué? Gentiles. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo, Roma era el imperio más importante. Pablo no había ido a Roma y él deseaba ir a Roma ardientemente. De hecho, la Biblia dice que él había tratado de ir y no había podido ir. Él había anhelado ir, qué interesante, y no había podido ir. Él tenía asignado ir, pero no le había llegado el tiempo de ir. Estaba dentro del plan de Dios para el que fuera, pero todavía no había llegado el momento de él ir. Qué interesante es ver que dentro de tu asignación y mi asignación hay cosas que yo las voy a lograr ahora. Pero hay cosas que van a tener que esperar un tiempo para yo entonces poder verlas. Si tú crees, si tú crees que el hecho de que algo no se haya dado en el momento es que no se va a dar. Te tengo que decir que no, que se va a dar. Pero se va a dar en su tiempo. Y mientras ese tiempo llega, enfócate en lo que tú puedes ir haciendo. Pablo no había podido ir a Roma, pero podía ir a Corinto. Entonces él dijo, bueno, yo no puedo llegar a Roma ahora. Mientras llego voy a ir levantando iglesias en Gálatas. Voy a ir levantando iglesias en Corinto. Voy a ir a Éfeso. Voy a ir donde puedo. Mientras llegue el momento de moverme donde quiero. Aprendase esa lección. Vaya haciendo lo que usted puede hacer. Mientras llegue el momento de que se cumpla tu sueño. Hay personas que están tan enfocadas en el sueño que no aprovechan el hoy. Tan enfocadas en el futuro que no dan todo de ellos en el presente. Y Pablo, mientras llegaba el momento de llegar a Roma, él se enfocó siendo productivo. El momento de llegar a Roma lo encontró con resultados tangibles. Así que cuando el Señor le dice, Pablo, ahora vas a ir a Roma. Usted piensa que el viaje porque llegó el tiempo fue fácil. No fue cosa fácil. El libro de los Hechos, capítulo 27, dice que cuando Pablo finalmente tiene permiso de Dios para ir. Entonces se le levantan los vientos contrarios. Usted dirá, pero ¿cómo es que si ya tiene permiso de Dios para ir, se levantan vientos contrarios? Es que solamente tú y yo creemos que por el hecho de que algo sea de Dios. Y está dentro de la voluntad de Dios, todo va a ser pacífico. Y no, no, ni siquiera cuando Jesús dijo, crucemos al otro lado. Porque cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, se le desató una tempestad. Pero él dijo, vamos a cruzar al otro lado. El Señor le dice a Pablo, tú vas a ir a Roma. Y andando él con permiso de Dios, bajo la voluntad de Dios, los vientos le fueron contrarios. En este punto hay otra lección. Y es que hay personas que comenzaron a moverse en torno a una dirección dada por Dios. Pero ellos confundieron los vientos contrarios con que Dios no los quería dejar llegar. Vientos contrarios no siempre representan negación de Dios. A veces representa, aleluya, la ira del diablo con relación a tu viaje hacia allá. Porque yo tengo aquí que decirle a más de diez que hay un espíritu contrario que se te opone a tú llegar a lo que Dios te quiere llevar. Y que si tú te le pones fácil al viento contrario, te devuelves. Yo quiero hoy que la gente que tiene viento contrario aquí, le hable al viento. Y le diga, yo no salí por mi cuenta. Dios me dijo, Dios me dijo que yo voy a llegar. Este es mi tiempo. Y es necesario aclarar, cuando usted está bajo la dirección de Dios. Por eso es que la dirección de Dios es tan importante. Porque la dirección de Dios es un aval. Es una carta de autorización. Es algo que el enemigo lo tiene que respetar. No es lo mismo yo inventarme algo por capricho. Eso no tiene potencia, ni fuerza, ni autoridad en el mundo espiritual. Pero cuando es Dios que nos manda. Cuando es Dios que nos manda. Por eso fue que Pablo dijo, yo quiero ir a Roma. Pero yo no me voy a ir cuando yo quiera. Yo voy a ir cuando Dios me mande. Porque si me muevo cuando yo quiera y se levantan los vientos contrarios. ¿Qué yo voy a hacer? Si lo que me movió fue el deseo. Pero si yo me voy por voluntad de Dios y se levantan los vientos contrarios. Yo sé lo que voy a hacer. Le voy a hablar al que me dijo, ve. Le voy a hablar al que me dijo, llegó la hora. Le voy a hablar al que me dijo, Pablo, muévete. Ah, Dios mío. Dile a tu vecino ahora mismo, llegó la hora de moverte, dile. Dile, no temas a los vientos contrarios. Escuche esto. Dentro de esos vientos contrarios se desata un viento mayor. Dice la palabra huracanado. Un viento huracanado llamado euroclidón. El término euroclidón se traduce según el original como tempestad. Oh, Dios Padre. Dios va a ir conmigo y si Dios va conmigo todo va a estar bien. Dios iba con Pablo. Y yendo Dios con Pablo se levantó un viento huracanado. Vamos a ver si ponemos esto en contexto con la palabra. Si Dios va conmigo todo va a ser paz. ¿Quién te lo dijo? Si Dios va contigo habrán rutas de paz y habrán rutas de guerra. Habrán, ay Dios mío, habrán rutas de calma y habrán rutas de huracanes. Yo quiero saber si aquí hay alguien listo para chatarabacanda. Avanzar por encima de huracanes. No, yo no sé. Yo quiero ver la gente lista. Yo quiero ver la gente lista. Yo quiero saber quién está listo. No va a ser simple. No va a ser simple. Se va a levantar gente que no cree en ti. Va a haber necesidad. Van a haber días donde tú no vas a sentir a Dios. Va a haber días donde todo va a aparecer al revés de lo que el Señor dijo que va a ser. Pablo lo vivió. Se levantó una tempestad. Un viento huracanado llamado Euroclidón. Se traduce como tempestad. Y se traduce como viento que levanta olas impetuosas. Viento que levanta olas impetuosas. La Biblia dice que por causa de ese viento la nave donde ellos iban, es decir el barco, fue tan golpeado que se desbarató. Todos temblaban de miedo. Y entonces el enviado de Dios se pone de pie y le dice al capitán de la barca. Para un momento todo el mundo quieto porque anoche me visitó el ángel de Dios a quien yo sirvo a través de un ángel. Y ese Dios mandó a su ángel a decirme Pablo tranquilo porque no va a haber pérdidas de vida. Solamente se va a perder la nave. Pablo aclara algo y él dice me visitó el Dios a quien yo sirvo por medio de su ángel. Me visitó el Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo Pablo no va a haber pérdidas humanas solamente de la nave. ¿Tú sabes cuál es la palabra que Dios me dijo que te diga? Que la nave representa lo que movió a Pablo hasta el punto del huracán. Y esa nave que movió a Pablo hasta ese punto se perdió. Se perdió la nave. Pero se salvó Pablo y los que iban con Pablo. Se perdió la nave. Dios mío ayúdame. Se perdió la nave. O sea que en el cumplimiento de tu propósito no todo es ganancia. En el cumplimiento de tu propósito no todo es ganancia. El problema es que nosotros estamos demasiado cuadrados que si yo hago lo de Dios todo va a... ¿Quién le dijo? Pérdida. Se perdió la nave. Se perdió lo que movió a Pablo desde el punto A al punto B. Se perdió la nave. Hay naves que tú la vas a perder mientras te mueves en torno a lo que Dios te mandó. ¿Qué representa la nave? Gente que comenzaron contigo y se perdieron en el punto B. Negocios que tú tenías abierto y un día de la nada tuviste que cerrarlo. Y Dios dice se perdió la nave. Se perdió la nave. Pero tú sigue vivo y yo sigo contigo. Y si yo sigo contigo y tú sigue vivo, aunque se haya perdido la nave. Ay por favor iglesia. Tú tranquilo. Yo le vengo a hablar a alguien que haya perdido una nave. Se perdió la nave. ¿Perdiste qué? Prepárate para la pérdida. Yo sé que te hablamos todo el tiempo acerca de cómo celebrar bendiciones. Yo vengo hoy a decirte prepárate para la pérdida de la nave. Prepárate hoy el Señor quiere que tu corazón se prepare para la pérdida de la posición, para la pérdida del trabajo, para la pérdida de la oportunidad aparente que tú tenías. Cuando decidiste moverte al propósito porque hay una nave que se va a perder. Pero si no se pierde esa no viene la otra que es la que te va a llevar al destino. Le vengo a decir a tres de los que están aquí. Era necesario que se perdiera la nave. Porque esa nave no se supone que llegara contigo. Si esa nave no se perdía, entonces la que te va a llevar al destino no venía. Ay no, no, no. Dile a tres personas ahora mismo. Llegó una nave nueva para ti. Ay dile a tu hermano. Llegó una nave nueva para ti. Dile cuidado con ponerte a rearmar lo que Dios hizo que se pierda. Cuidado con ponerte a hacerle un funeral a la nave que se pierda. No le hagas funerales a naves. Ay, 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 ay. Ayúdame a decirle a tu hermano. Vas a llegar, dile, vas a llegar. Dile la nave no va a llegar pero tú vas a llegar. Shareka, basanda. La nave que salió contigo. No va a llegar pero tú sí. Yo sé que enfrentar el luto es muy duro. Y Dios quiere que vivamos los tiempos de luto, de pérdida. Dios entiende que somos humanos. Dios lo que no quiere es que tú te quedes frisado. Haciéndole un funeral a una nave. Y hay gente que está demasiado estático frente a la lápida de una nave. Frente a la lápida del que te abandonó. Frente a la lápida del que partió. Frente a la lápida del que ya dijo que no quiere nada contigo. No, empújame a tu hermano y dile, te dije que te muevas. No, tú me vas a ayudar. Dile a tu vecino. Aquí no estamos relajando. Dile, o te mueve o te muevo. Vamos, dile. Te dije que no te quiero ver dando, dando lástima frente a la shatareca. No me le hagas funeral a la nave. Siéntate. Escucha esto iglesia y con esto me voy. Quizás tú dices, claro, para la pastora es fácil porque a ella no se le ha... Tú no sabes. En un momento de mi vida yo sentí que yo no me iba a poder levantar otra vez. Y el Señor me dijo, si tú miras hacia adelante, si te deja de estar mirando ruinas, si deja de estar mirando ruinas, vas a ver lo que yo puedo volver a construir con tus pedazos. Alguien aquí dirá, hoy estoy hecho pedazos. Y Dios dice, qué bueno, porque con esos pedazos es que voy a volver a shalalelea. Dale el aplauso a tu padre. Escucha esto. Aleluya. No habrá pérdidas humanas. Qué lindo. No habrá pérdidas humanas solamente de la nave. Tú sabes lo que te está diciendo el Señor a ti a través de esta palabra. Mientras hay vida humana. Y mientras yo esté contigo. Habrán otras naves. Ay, dile a tu hermano, habrán otras naves. Dile la nave que viene, dile. Es mejor que la nave que se rompió. Dile la oportunidad que vienes. Ay, ay, ay. Es mayor que la que shanda. Que la que ya no tienes. La puerta que se va a abrir. Es mayor que la que te cerraron. La gente que va a venir. Es mejor que la que te abandonó. Viene otra nave. Viene otra nave. Viene otra nave. Escucha esto. Ay, Dios mío. Anoche me visitó el ángel de quien soy, a quien sirvo. Y me dijo, Pablo, es necesario que compadezcas ante el César. Pablo, no te turbe por lo que tú estás viendo. Porque tú le vas a ver la cara al César. ¿Dónde estaba César? En Roma. Tú vas a llegar a Roma. Cuidado si tú te meturbas y te debilitas y te desmotivas. Porque para Roma tú vas. Si la nave creyó, dije que si te abandonaba, tú te. Déjame, Dios mío, ayúdame. Que hay un predicador aquí. Porque la nave dijo. Oye lo que dijo la nave. Yo voy a ver, Pablo, si es verdad que tú vas a llegar. Si yo te suelto, tú te ahogas. Dijo la nave. Dijo la nave. Si yo te dejo, te hunde. Y Dios dijo, no, porque es mío. Pablo dice, yo no soy de la nave. La calle, le, 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 le. Yo no le pertenezco a la nave. El ángel. De quien soy y a quien sirvo. Con nave o sin nave. Me dijo que yo voy para Roma. Me dijo que yo voy para Roma. Pero, ya para cerrar con ustedes. Oiga, ¿qué fue lo que el ángel realmente le dijo? Que era necesario. ¿Qué fue lo que le dijo? Aquí no dice, Pablo, como tú quieres ir a Roma. Como tú deseas. Y es tu anhelo del corazón. No, no, no. No es que es tu anhelo del corazón. Es que. Es necesario que tú vayas. Ahora, Pablo dice que él deseaba ir. Y ahora el ángel dice, es que es necesario. Me llama la atención esto. Ustedes lo ven. Pablo dice, deseo ir a Roma. Pero, el ángel dice, te es necesario ir a Roma. Me gusta esto porque cuando tú te entregas completo a Dios. Lo que pasa con tus deseos. Es que se sincronizan. Con los deseos de Dios. Y ya tú no deseas para ti. Ahora tú deseas según el deseo de Dios. Por eso es que la palabra dice. Deleítate a sí mismo. En Jehová. Y él concederá las peticiones de tu corazón. Ya Pablo no tiene deseo. Ya él dice, ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo. Así que lo que Cristo desea es lo que yo deseo. Lo que él dice es lo que yo digo. Lo que él quiere es lo que yo hago. Y cómo tú no vas a tener respaldo de Dios así. Que se rompan mil naves. Que tú vas a llegar a Roma. Como sea. Como sea. Dile a tu hermano como sea. Dile a dos. Vas a llegar como sea. Dile, yo sé que no has entendido tu prueba. Pero vas a llegar como sea. Me dijo que es necesario que yo llegue. Y lo siento como predicador al fin. Me fui a la Estrón, al griego. A buscar el término necesario. Y según el original griego. El término necesario es deí. Que se traduce como conveniente y obligatorio. Ese es el mismo término en griego que utiliza la palabra. En Juan 4.4 hablando de Jesús. Cuando él se detiene a hablar con la samaritana. Cuando dice y le era necesario pasar por Samaria. El término deí es usado para Jesús deteniéndose a hablar con la samaritana. Y es usado para Pablo teniendo que llegar a Roma. Según la traducción es conveniente y obligatorio. Ahora es increíble como Dios permite que nosotros podamos observar esto. Y es bueno que lo veamos. Mire algo. Cuando dice es necesario que llegues a Roma. Y era necesario que Jesús pasara por Samaria. Deí en el griego es conveniente y obligatorio. Al principio de estos minutos yo te dije. Que el Señor nos asigna obras. Antes de llegar aquí. Cuando tú te conectas con tu fuente. Tu fuente te conecta con tus obras. Cuando tú te conectas con tus obras. Tú eres autoridad en el terreno de tus obras. Por eso tú puedes llegar a cualquier lado. La tierra te tiene que reconocer como asignado. No, déjame decírselo a los cinco que lo entienden. Dile al que te queda al lado. Tengo autoridad de asignado. Dile. Dile. Yo soy autoridad en lo que Dios me mandó a hacer a mí. ¿Dónde está la gente que tiene una asignación de Dios aquí? Entonces pastora. ¿Qué es eso? Dice que de conveniente y necesario. Era conveniente para Roma. Que Pablo llegara allá. Y era obligatorio por la asignación de Pablo. Según el diseño que Dios le había dado. Era conveniente para la samaritana. Que Jesús se detuviera con ella. Y era obligación de la asignación del Salvador. Hablarle a la mujer samaritana. Es decir que es conveniente. Para la obra que Dios te asignó. Que tú la hagas. A esa obra le conviene. Pero para ti es obligatorio. No sé si me doy a entender. Para ti es obligatorio. Mira. Déjame ver. Yo no. Perdóname Jordani. Yo sé que ya tú vas a subir en fuego aquí. Dile al que te queda al lado. Prepárate que aquí va a haber fuego de Dios hoy. Tu hermano no te creyó. Búscate uno acelerado que te crea. Dile. Se va a prender esto en candela hoy aquí. Dile a tres. Dile a tres. Primera de Corintios. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 9. Aleluya. Si yo no anuncio el evangelio. Hay de mí si no anuncio el evangelio. Porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no lo anuncio. Porque mi carne. Mi alma. Mis huesos. Saben que tienen un comando. Jeremías hablando de su asignación. Dice yo intenté detenerme. Su andareda la y ma llama. Yo intenté sentarme. Yo dije esto no es fácil. Yo voy a tirar la toalla. Pero cuando yo quise detenerme. Ay mis huesos. Se prendieron en candela. Y dijeron. Shhh. Jeremías. Te es necesario. Predicar la palabra. immera. Punta.